Muy buenas Ya había ganas de volver a ponerle un dos a la bici Y nada, así que hoy nos vamos a Otrera Mi amigo Alfredo y yo Y a ver como se da el día 50 km y 3 horas y media para terminarla Yo creo que estamos en condiciones lo suficiente para acabarla bien Pero nada, esos nervios siempre están ahí Así que a ver que tal se da la cosa Bueno pues ya hemos llegado a Otrera Mucha gente que caminan Uy, lo más grande Lo más grande Otrera 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 lo siento tío en las dos zonas tendremos aquí vamos a ver ya, llevamos ya unos kilómetros más o menos 8 a 70 por mi reloj este me ha olvidado ponerlo en su momento y ahora vamos subiendo y bajando subiendo y bajando y bien, bien Marcelo como vamos? yo? vamos vamos de lujo vamos 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 se supone que quedan 11 kilómetros vamos vaya carrera de tí eso que me ha apuntado a mi hasta la carrera de tí eso que me ha apuntado a mi hasta la carrera de tí eso que me ha apuntado a mi no vamos 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 es eso que me ha apuntado antes de una disputa, esa es la única cosa que ha apuntado a mi vamos Venga, venga, ¿cómo va? Mira, lleva incluido cerveza, pasta y arroz. El arroz no está todavía. Una cerveza. ¿Una ni más? Un arroz hasta que el cuerpo aguante y no. Vale, vale. Entonces, como el arroz no está todavía, podemos dar una cerveza y la pasta, y después venía por el arroz. No me valen, me valen, eh. Eso es una carrera, eh. Que disfrute. Ahora sí que sí. Vamos. Y ahora tenemos que ir por el arroz. ¿El arroz mejor de sí o no te va a decir que no? Sí, vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué, Alfredo? Sí. ¿Repetiría otra vez? Sí, sí, sí. Ahora vamos allá para terminar. Ojo, eh. Ojo, eh. En primicia. Bueno, pues ya nos vamos para casa. La verdad que ha estado una ruta muy guapa. Todo muy bien montado. Todo muy chulo. Y la verdad que, como dice Alfredo, yo para el año que viene me apunto otra vez, ¿eh, Alfredo? El tirón. Nada. Automático. Yo le voy a dar la gracia a Fran por ponerme los entrenamientos. Gracias, Fran. Le voy a dar la gracia al Enrique, que me ha tenido la bicicleta lista. También, aunque parezca mentira. Las dos cubiertas. Sí, que lo galea, el Chaspori. El Chaspori es el número uno, el número uno. Y nada más. Apuntamos a lo siguiente, ¿no? Total. Apuntamos a lo siguiente. Nada. A ustedes, señores. Gracias. Adiós. 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 Adiós.